San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad, sos el padre de la patria, mi teniente general. Bueno, como todos los lunes, miércoles y viernes, nosotros tenemos nuestras clases, en este caso con el profesor Clemente Dilulo, y en este mes de agosto, tan caro al sentimiento de todos los argentinos, son las charlas sanmartinianas. Hoy es viernes, por lo tanto saludamos al profesor Clemente Dilulo. Muy bien, lo saludamos. Profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Walter? Buenas tardes, Cita. Buenas tardes, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Aquí estamos nosotros listos y expectantes, como dos buenos estudiantes que somos adelante de su profesor para escucharlo. Vamos a ver qué nota consigue. Por favor, le pido al profesor que nos ponga buenas notas. Mire que si no, no pasamos de curso, ¿eh? Claro, claro, claro. Bueno, gracias una vez más, profe, por atendernos, ¿eh? No, está bien. Hoy vamos a hablar... Sí. ...de la familia del prócer. Bien, señor. Es decir, su esposa Femedio, su hija Mercedes y sus nietas. Bien. Para terminar de comprender bien las calidades que mostró la familia San Martín a través de sus distintos representantes. Bien, señor. San Martín, como sabemos, casó con Remedios Escalada y tuvieron una sola hija, a la que bautizaron con el nombre de Mercedes, nacida en Mendoza el 24 de agosto de 1816. Bien. Razón por la cual los mendocinos celebran el Día del Padre, justamente el 24 de agosto. Bien. En conmemoración al nacimiento de doña Merceditas. San Martín compartió dos años con ellas, es decir, con la esposa y con su hija, hasta que partió hacia Chile para iniciar la campaña continental de independencia americana. Bien. En ese momento, él decide que lo más conveniente para su esposa e hija es dirigirse hacia Buenos Aires. Así lo hacen. Y estando allá, al poco tiempo, Remedios, que siempre tuvo problemas de salud, falleció en 1823. Lejos de su esposo, al cual lo vio por última vez, como dijimos, en 1818. Su hija quedó a cargo de los abuelos maternos. Ellos le brindaron mucho amor, pero la mimaron con esa generación. Así, la infanta mendocina se convirtió en una niña rebelde. Finalizadas las dos entrevistas entre San Martín y Simón Bolívar en Guayaquil, también sabemos, el militar argentino inicia su retiro de la campaña de emancipación. Sí. Regresa a Buenos Aires, pasando primero por Chile, expidiéndose de sus amigos, luego a Mendoza, para hacer lo mismo con el pueblo mendocino, y finalmente a la capital. Al volver a Buenos Aires, San Martín busca a su hija en la casona de sus abuelos, la retira, y decide viajar con ella a Europa. Por ese motivo, embarcaron en 1824 en un barco, en un vapor francés. El viaje fue bastante complicado para padre e hija. Mercedita, la criada de los abuelos, se mostraba caprichosa, aburrida y disconforme con todo. Por todo, protestaba. Sí. A tal punto que San Martín le dio como penitencia viajar encesado en su camarote. Así llegó a Europa Mercedita. Para el colmo, esos viajes eran larguísimos. Claro, claro, claro. Bueno, era, bueno, digamos un poquito que no exageremos a poco la nota. Claro. Ella poco a poco fue cediendo, fue cediendo y el papá le fue abriendo las puertas. Claro, fue como una puesta de límites que le puso. Claro, exactamente. Había que cambiarle el carácter porque no correspondía, no le gustaba al papá una niña tan caprichosa. Claro. Bueno, arribados a Europa, pasan un corto tiempo en Francia y luego se instalan en Inglaterra. Allí es cuando San Martín se preocupa mucho por la educación y formación de Mercedita. Y por eso la inscribió como pupila en una de las mejores escuelas inglesas de aquel tiempo. El carácter y la personalidad rebelde de su hija fue entonces el origen de las famosas máximas para la educación de mi hija Mercedita. Todos los fines de semana se presentaba al colegio y lo primero que preguntaba es, ¿asistió? Sí. Sí. ¿Se comportó? Sí. ¿Cumplió? Sí. Entonces la saco a pasear. Bien. Bien. Tomemos entonces un poco las máximas para recordarlas. Sí. ¿Les parece? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, profe. Bueno. Ellas eran humanizar el carácter y hacerlo sensible aún con los insectos que nos perjudican. Dos. Inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira. Tres. Inspirarle confianza y amistad unida al respecto. Estimular en mercedes la caridad con los pobres. Respeto sobre la propiedad ajena. Acostumbrarla a guardar un secreto. Inspirarle sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones. Dulzura con los criados pobres y viejos. Que hable poco y lo preciso. Acostumbrarla a estar formal en la mesa. Amor al aseo y desprecio al lujo. Y último, inspirarle amor por la patria y por la libertad. Dice el general San Martín. La educación que Mercedes ha recibido bajo mi vista, subrayo, bajo mi vista, no ha tenido por objeto formar de ella lo que se llama una dama de gran tono. Pero sí el de hacer una tierna madre y buena esposa. Así le dice San Martín en una carta que él le envía a Domingo Buchardo Balcarce, madre del futuro esposo de Mercedes, Mariano Balcarce. Bien. El prócer pudo comprobar con satisfacción que esa formación exigente fue positiva porque hizo de Mercedes no solo una atractiva mujer, sino que la adornó con las virtudes de ser una mujer culta, ilustrada, madre responsable y humanitaria. Bien. Mercedes se casó, como les dije, con el doctor Mariano Balcarce, y de este matrimonio nacieron dos hijas, María Mercedes y Josefa Dominga, nietas que dulcificaron la ancianidad del general San Martín. Profe, le voy a hacer una pregunta ahí en lo que usted está relatando, me llamó la atención cuando contaba de que San Martín, le había dicho, sería la que sería la suegra de su hija, cómo la estaba criando. ¿Ese matrimonio estaba consensuado? O sea, estaba, lo habían preparado para que sea matrimonio? Digamos. ¿Arreglado sería? Bueno, digamos que no, no exactamente en ese contexto. Pero sí, como dice San Martín, la eduqué para que tuviera, fuera, digamos, una buena madre, una buena madre, una buena esposa y una mujer distinguida que pudiera alcanzar también el beneficio de un buen marido. Claro. O de un marido acomodado, un pretendiente acomodado. Bueno, y así es, este, y especialmente el Mariano Balcarce, un cherno, se comportó muy bien con San Martín en su ancianidad, que protegió, lo auxilio en su enfermedad, bueno, fue un buen, buen, este, un buen cherno. Bueno, sigamos. Sabemos también que San Martín falleció en 1850, su nieta María Mercedes en 1861, apenas con 27 años de edad. Merceditas falleció en 1875 y su esposo Mariano en 1880. ¿Para qué todo este, este, esta cronología? Para darnos cuenta que quedó solamente Josefa Dominga, la segunda nieta, quien se casó también con el hijo del embajador mexicano en Francia, pero enviudó pronto, sin tener hijos. Llegado a este punto, tengo que agradecer el aporte que me hizo llegar la señora Susana Espinosa, Rosarina Espinosa, y docente de alma también, y admiradora del general San Martín. Me comenta la señora Susana que Josefa San Martín fue la única de la familia cuyos restos no volvieron a nuestro país. ¿Por qué? Por su tarea humanitaria en ocasión de la Primera Guerra Mundial, cuando habilitó la casa paternal que ellos tenían en Brunei, que era una localidad distante a 25 kilómetros de París. Esa casa, amplia, grande, pero ahora demasiado espaciosa para ella, con un enorme parque, bueno, dispuso Josefa habilitarlo como hospital de guerra, en realidad como hospital de sangre, organizando al mismo tiempo una asociación de damas de beneficencia que se encargaron de secaudar fondos para atender todas las necesidades del hospital. Aclaramos que en dicho hospital se atendía tanto a los soldados franceses como a alemanes. No había distinción, eran seres humanos sufrientes. Terminada la iglesia, el hospital se transformó en asilo gratuito para los más desamparados. Y lo más importante es que dicho hospital albergue sigue funcionando en la actualidad. ¿Sigue funcionando en la actualidad? Sí señor, en el mismo lugar y con el mismo objetivo que le dio su creadora. Pero hoy, además, como primera trinchera del Estado francés contra el coronavirus. ¿Cómo no destacar esta información de la señora Susana Espinosa, que demuestra que aún en ausencia la grandeza humanitaria del general San Martín sigue presente hoy? Por tan enorme gesto de humanitarismo, demostrado por Josefa, el gobierno francés la declaró prócer y le dio la distinción más alta, la legión de honor. Por lo tanto, sus restos descansan hoy en la Basílica de Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer. No volvieron a la Argentina porque para los franceses era gloria francesa y no podía salir del país. Volvamos a las máximas un poquito. Sí. Esas constituyen un legado filosófico, moral y ético sanmartiniano que formó, sabemos, lo sabemos, generaciones de ciudadanos virtuosos. Hoy permanecen olvidadas, justificando que pertenecen a una época ya lejana, que son viejas. Argumento falso, porque con el mismo criterio podríamos decir que el derecho romano no sirve por ser demasiado antiguo. Claro. Y sin embargo se sigue aplicando en las democracias americanas. Los clásicos de la literatura griega son más antiguos y permanecen vigentes. Claro. Las máximas aplicadas a nuestro presente de decadencia moral y cultural son, me parece, a título personal, el mejor antídoto para volver a ser lo que alguna vez nos dio prestigio como sociedad virtuosa. Exacto. Por eso son inmortales, como su creador. Bueno, creo haber satisfecho la curiosidad. Sí. Sí, sí, sí. No, por favor, profesor. Sobre todo, Rita, que quería saber las máximas. Claro. Ahí cuando usted, lo que acaba de mencionar, a estos tiempos, hablando sobre todo, me tocó trabajar en un tiempo, en una oportunidad, en un jardín, en estos años, donde las maestras preparaban precisamente estas máximas para contarles a los niños desde el jardín, ¿sí? Para ir inculcándole todos estos valores que usted acaba de destacar ahí, que San Martín le había dejado para su hija y para que también los chicos vayan desde pequeños aprendiendo estos valores que son tan importantes y significativos para la vida. Perfecto. Y digo más, analizar en profundidad ese decálogo sanmartiniano nos lleva tranquilamente un mes, porque si volvemos a leerla, te aseguro que muchos no han podido entenderla, siendo que las las más importantes son la primera y la última. La primera, recuerdo, humanizar el carácter y hacerlo sensible aún con los insectos que nos perjudican. Esta primera máxima, fíjense que no tiene relación con la expresión de un sacerdote dado hace pocos días, donde él dice, ¿qué nos pasa que nos hemos deshumanizado tanto? Ese es el valor, vernos en el otro, reflejarnos en el otro, querernos entre nosotros, ser solidarios. Y el último, ¿qué dice? Inspirarle amor por la patria, repito, amor por la patria y por la libertad. Claro. Se piquetea eso hoy, ¿no? Pero por supuesto, profe, por supuesto. Bueno, son dos máximas, nos quedan diez. Entonces, mirá si podríamos seguir hablando de eso. Bueno, pero por hoy no quiero cansar a los oyentes. Bien, pero yo le quiero pedir, profe, y si usted me acepta, porque el mes, este San Martiniano que estamos pasando, este mes de agosto, termina el próximo lunes, que le parece si el lunes retomamos para poder un poquito más ilustrar a la gente. Bueno, cómo no, cómo no. Si ustedes me lo piden, vamos a cumplir con los amigos. Bueno. Como el último día del mes de agosto. Como el último día del mes de agosto, ¿le parece? Aquí me están llegando mensajes donde, bueno, dan fe de lo que le acabo de comentar recién sobre los jardines, cómo trabajan las maestras con los chicos. Desde salita de tres, sí, ya las maestras, muchas están, bueno, han trabajado durante todo este mes también con las máximas para que los chicos vayan aprendiendo desde pequeños. Las felicito a ellas y las aplaudo porque los resultados, estoy seguro, van a ser mucho bien a nuestra sociedad. Así es. Exactamente. Permítanme, porque a lo mejor en la próxima, el próximo lunes, me olvido y no quiero cometer este error. Quiero agradecer a todos los miembros de nuestra Asociación Cultural San Martiniana que han participado, han colaborado con sus charlas durante este mes. Y me permiten hoy expresar mi satisfacción y mi orgullo de decir que como institución sanmartiniana hemos cumplido con creces el objetivo de hacer siempre presente la persona, los valores y los sentimientos patrióticos del general San Martín. Así que a todos ellos mi más íntimo agradecimiento. Perfecto, profesor. Bueno, ¿será hasta el lunes entonces, profe? Si Dios quiere. Si Dios quiere, es el lunes, el día 31 de agosto, que vamos a estar hablando nuevamente con usted. Eternamente agradecido, profe, y un saludo especial a la profesora también, ¿eh? Gracias, muy amable. Hasta el lunes, señor. Hasta el lunes. Hasta aquí la clase del profesor Clemente de Irulo en este mes sanmartiniano. ¡Seamos libres, que no demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva!